Vénganse para acá que tenemos mucha información de Iztapalapa para el mundo. ¿Estás lista para persinar el piso? Sí, claro. Listísimos para persinar el piso porque Los Ángeles Azules ya están preparando su primer concierto virtual, aunque nos hablan de esta lamentable noticia de la muerte de su madre, que fue justamente la creadora de lo que fue el grupo. Entonces vamos a escuchar, pero yo sigo bailando. En conferencia de prensa virtual, Los Ángeles Azules abrieron su corazón y compartieron por primera vez a Sale el Sol su sentir tras la reciente muerte de la fundadora del grupo, Marta Avante Barrón, mamá de los hermanos Mejía Avante. Vivió 94 años, entonces yo sé que mi mami no se quería ir, quería quedarse con nosotros, pero bueno, solo Dios sabe por qué hace las cosas. Nos deja una cicatriz muy grande en el corazón, pero nosotros pues siempre la llevamos con nosotros a donde quiera que nos presentamos y a donde quiera que vamos. Ella siempre nos cuida y nos seguirá cuidando. Además, la agrupación admite que Los Ángeles Azules son lo que son, gracias a Doña Marta Avante Barrón. Entonces, pues durante muchos años, muchas décadas, mi mamá estuvo con nosotros, iba a todos los eventos. Ahorita, como dices, pues fue su proyecto durante toda su vida, es lo que quiso mi mamá. Que su grupo subiera, tocando a todos los pueblos, o sea, desde que se empezó el grupo en fiestas privadas. Y para nosotros, pues es seguir, pero pensando también en que era algo que ella siempre quería que el grupo subiera. En otros temas, Los Ángeles Azules anunciaron su primer concierto virtual bajo el nombre En Casa con Causa y se llevará a cabo este jueves 6 de agosto en los canales oficiales de Facebook y YouTube. Es nuestro primer streaming que estamos haciendo el día 6 de agosto. Y aparte de que vamos a tocar en vivo para toda la gente, estamos haciendo un concierto en una parte de la Ciudad de México. No ubico bien todavía en dónde se va a poner una pantalla grande para que la gente alrededor de los edificios vean el evento sin estar pues cerca de, entre mucha gente. Soy Marco Mejía. La vida brilla más cuando sale el sol. Me encanta En Casa con Causa. Está complicado decirlo, pero me encanta. Como Paulina Rubio, como Paulina Rubio. Quédense en Causa, quédense en Causa, pero era en la casa. Sí, exacto. Pero bueno, Los Ángeles Azules ha sido un grupo que nos ha acompañado a lo largo de toda una historia durante muchos años con los mejores pasos de baile y además ahora renacieron, han hecho muchas colaboraciones porque no son duetos y esto les ha ayudado muchísimo en su carrera. Y mira que los han respetado porque con eso de que ya todo les ofende, no han dicho nada de 17 años. No. Porque si uno escucha la letra, a ver si no les di ya ideas. Ay, no, mejor no. Ay, no, mejor no.